¡Hola güey chicos y chicas! Espero que estén súper bien aquí Anapa en un nuevo vídeo de tan tan tan... ¡Mini juegos! Sí, estuve probando varios juegos a ver cuál me iba a ver con menos lag y... ¡Encontré uno! Uno que es nuevo, que están subiendo muchos a YouTube y pues lo estaba... Estuve viendo varios vídeos de YouTube y me encantó el juego. Así que quiero traérselos aquí en mi canalito, aunque sea pequeñito, para sacarles una sonrisita. Se llama Build Battle, que es Batalla Construcciones y me gustó mucho. No sé, se me hace muy, muy bonito. Así que vamos para allá. Voy a buscar una sala. Aquí estamos en Build Battle y pues de qué se trata el juego, supongo que muchos lo sabrán. Pero si no lo saben, se trata de construir una cosa que diga aquí. Por ejemplo, aquí dice Fairy. Solo lo probé una vez y me salió ángel. A ver qué podemos hacer con Fairy. Rosa, morada, de cristal, este, este y este. Todo esto también. Esto no sé qué es. Lo recaso luego acá. Se usa el otra vez para el cabello. Se lo voy a poner también rubio. ¿Y qué más? Nada más, ok. A ver, aquí. Esto se trata de construir. Y después de construir, después de cinco minutos, se hace una votación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Se hace una votación para ver cuál fue la mejor. Este hizo un ángel. Y pues voy a hacer la misma estrategia. Eh, es del vestido. Que tampoco me gustó así. Es que siempre se me olvida que debe ser un poco más grande de siete. Pues, ¿qué les puedo decir de mi construcción? A ver. Está bien, no soy la más experta en construir, pero tampoco construí unas... ¿Cómo decirlo sin malas palabras? Unas caquitas. Tampoco construí tan mal. Bueno. Dentro de lo que cabe. Sí construí un poco mal. Y más este tipo de cosas. Por ejemplo, algún día les mostraré un mundo que estoy creando, pero es para más adelante. Aún no. Aún no es el momento. Sí, aquí esto. A ver, aquí hasta aquí. Esto les voy a hacer un cinturón. Cinturoncio. Tres minutos. Aquí esto acá. ¿Qué rayos estás haciendo? No tengo ni idea. Pero bueno. Espero que no quede tan mal. Bien dentro de lo que cabe. ¿Por qué no estoy comentando? No lo sé. Es que se me va. Pienso que estoy jugando en mi propio minijuego. Creo que comenté más en la partida que no grabé. Ay, Dios mío. Este va a ser el cabellito. Así doradillo. Para que quede súper kawaii. Como ya les dije, soy súper kawaii. O sea, yo fui súper kawaii. A ver, ¿qué más fue acá? A ver, acá. Sí, algo así. Es una hada. Es verdad. Las alas. A ver, acá, acá. A ver, ¿qué es lo más importante? Obviamente. ¿Cómo se las hago? Entro en presión. A ver. Tengo dos minutos. Y solo es la muñequita. A ver, podría ser algo así. Más o menos. Más o menos. No me van a quedar nada simétricas. Así que podría intentar que me queden simétricas. Pero no lo van a hacer. Otro hasta arriba. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Entro en pánico. Ok, hasta acá, hasta acá. No, ahí no. Ok, no me queda nada. Aquí. A ver. Acá, 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 acá. Y otro acá, acá, acá. Acá. No, ahí no. Así. Ahí sí, a ver. ¿Qué más le puedo poner? Unos bracitos. Aquí. Ahí no. Aquí. Aquí otro bracito. Qué mona. A ver qué partículas le puedo poner. A ver. Aquí partículas. A ver esto. A ver qué, como que, como dónde. A ver, para probar cómo se ve. Aquí. Otra. No. Más o menos. Ah, es una fairy de esta de Zelda ¿Sí que no? Sí, ¿verdad? Voy a poner Oku Está bastante bien ella Esto, ¿esto qué es? Pop Miren, aquí está Super Popó Bueno, Super Kaka Super, bueno, Kaka Este es un Ok De toda la vida Bueno, está bien Épico y Legendario La varita mágica y todo Ok Está bastante linda A ver Bueno, no sé Ah, esa es la mía Pues bueno, no construyo tan mal la comparación de las demás Oh, esta que está en bikini Ok Ok Te voy a poner Ok A ver, ¿esta qué es? Esto es una cosa negra Parece una tacita de café Bueno, sin ofender ni nada Pero A ver, ¿esto qué será? Ah, la tinta al ver Creo Espero Lo siento No me gustó nada Las alas no Oh, esta está más linda Pero no es un nada No es un nada Ok Ok No sé, me gusta un poco más Se me hace más linda ¿Por qué se te hace más linda? No lo sé Me hace más linda Esto va a ganar Solo por tener morado ya gana ¿Qué? Bueno Ok Está bien Mira por los dos lados Pero qué importa A ver Esto es una mariposa, amigo mío Esto no es un nada Esto es una mariposa de toda la vida Con partículitas Que se ve súper linda Pero es una mariposa Lo siento Ya ha ganado esta Está bien It's ok Así que vamos a otra partidita De este minijuego Así que Vamos para allá Uy En otra partida A ver qué nos toca ahora ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver los skins Están de moradito Me gusta A ver ¿Qué? ¿Hat? ¿Hat? Eh Sombrero ¿De qué hago un sombrero? Eh Nieve ¿Qué más? Esta cosa No Esta Y creo que con eso A ver Oye Tengo una idea A ver Estas cosas Esto Y necesito Hierro ¿Dónde deberá haber hierro? Aquí está el hierro Esto acá Esto acá A ver Así Esto así 5, 5, 5, 5, 5 Ahí creo ¿Qué se te ocurrió? No Este Algo Espero que sea algo Se vea bien A ver Esto, esto, esto Después esto Esto, esto Jate sombrero ¿Verdad? Bueno Y aquí empezamos a construir Sombrero Creo que así Estaría bien No soy muy buena Gans reyendo Como ya vieron Con lo de lado Aunque no me quedó tan mal Creo que lo voy a utilizar Para algo Qué bueno que lo tengo grabado Así podré ver Cómo lo construí Esto deja A ver Cómo me queda A ver Esto por acá Esto por acá Esto por acá Ay ¿Y ustedes Ya probaron El minijuego? Díganmelo Abajita en los comentarios Para eso están Si ya han probado El minijuego Que se me hace Bastante Padre Uris Sí A mí me gustó Mucho Les quería Comentar Algo Este Me estuvieron Varios De los En los videos Preguntando El Skype Lo siento Ya Para empezar Se me olvidó La contraseña Estaré Buscándola Y otra cosa Bueno Se los voy a decir Soy menor de edad Supongo que lo sabrán Por la voz No les voy a decir Cuántos años tengo Porque Vivo en un país Donde Últimamente Habido muchos secuestros Así que supongo Que ya sabrán Qué país Y digamos que Yo le temo mucho Desde Desde hace mucho Tengo un mucho Mío a los pedófilos Y lo siento O sea No soy tan pequeña No tengo Menos de 10 Pero tampoco Tengo más de Yo qué sé 18 Y por eso Lo siento No les puedo pasar El Skype a cualquiera Y si se los paso No me van a ver la cara ¿Por qué? No tengo webcam A ver ¿Cómo pongo esto? Es arte abstracto No sé Se preguntaron ¿Qué es esto? No tengo ni idea Así que mejor lo quito No sé No sé cómo se ve Parece una lámpara Nada más no poder Pero bueno Le voy a poner la plumita Es que le quiero poner Una pluma Blanca ¿Cuánto me quedaba? ¿Dos minutos? Ah bueno Entonces les estaba Hiciendo lo del Skype No se los voy a compartir Lo siento Pero Creo que sí Les puedo compartir Mi Twitter Así que voy a ver Si lo puedo poner En la descripción Del video Y a ver si también Lo puedo poner En 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 el En la información Del canal Para que ya Al menos tengan Una forma de contactarte Aparte de YouTube Y mi Google Maps Más Google Maps Google Maps Google Maps Veamos otros sombreros Así Por las ventanitas Se pueden ver Donde haya Name Name Tags Sí, sí, sí Así Oh, un sombrero magro Como no se me ocurrió Soy inmensa Nada, pero Yo estoy feliz Con mi sombrero De Sombrero Votar A ver Es que ¿Por qué no se me ocurrió Sombrero magro? Digo ¿Qué estoy haciendo? Ok Es que Ah, ¿se puede entrar? A ver Oh, Creepers Popo No me gustó Nada Oh Qué padre Es un Creeper ¿Qué era? No me gustó La verdad ¿Este qué? Este es mi sombrero No es hermoso No es hermoso Pero me gustó ¿Te gustó? Ay, está bonito Está bonito Esto está padre Este me gustó Con el monóculo Y todo Yo soy súper Refindado Oh Oh, yeah A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un sombrero de copa ¿Y esto qué es? Una Katsusha Creo Ok Creo que es una Katsusha Katsusha La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Comper Good ¿Qué es esto? Lo siento No sé qué es No sé qué es No le doy yo forma No le doy yo forma Oh En medio Simétrico ¿Cómo que anciller? Oh Este se montó Todo un pixelart Ahí Oh Yo le digo bien ¿Ustedes? ¿Qué le dirían? Ay, Dios Este es el mío Ay, no No, no No, no No, no No, no No, no No lo miren No, no No lo miren No lo miren Voy a botar el mío La verdad No lo miren No lo miren Este Este es un Ay, es un conejito Ay, es un conejo saliendo en sombrero Epic Que se gane Tan kawaii Tan lindo Ay Sabía que iba a ganar Oh, ya Está súper kawaii Qué cosita tan linda Ay, debí grabar cuando estaba haciendo el ángel Es que en esa sí gané Bueno, un tercer puesto Bueno Vamos a otra partida Vamos Estamos de nuevo aquí ¿Qué tocará hoy? ¿Esto qué es? Ay, tienes el cabello morado Oh, qué lindo The ghost Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma ¿Cómo harían ustedes un fantasma? Este La arcilla negra Y esto Pues bueno Veamos cómo sale Vamos para allá Es que no sé No tengo ni idea De cómo voy a hacerlo Cuál era todo cutre ¿Todo cutre? Todo feo ¿Por qué? Cállate ¿Por qué dices cutre? No lo sé ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No sé No sé cómo voy a hacerlo Ay, ya están los fantasmitas Estos del Pac-Man Tienes razón Voy a hacer los fantasmitas Estos del Pac-Man Porque no se me ocurre Nada más Estos son los fantasmitas Del Pac-Man Pac-a-paca-paca-paca A nosotros Queda así No A ver Acá más o menos Acá Y acá A ver Ok, ya cambió mi perspectiva Voy a hacer uno rosa Uno azul Uno azul Y ¿Qué otro color había? ¿Había marío? Creo que sí A ver Arcea Doreció No Es el cuarzo Eso también me vale Va a hacer visco ¿Eran así? Más o menos Es que no me acuerdo si tenían aquí algún medio A ver, hagamos otro Este va a ser así, 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 así Va a ser un poco más chiquito Este, a ver, así Si les gusta el video Pues hacemos más de Build Bad Up Y pues iré buscando más minijuegos Para ver si les gustan Los que traigo Espero que sí Espero que les guste Ah, y vi que tuvo mucho apoyo El video de la creación de Minecraft Que en verdad se los agradezco mucho Quiero hacer más videos así Porque a mí me encanta eso de Cinemáticas y voy a hacer más videos así Tengo muchas cosas pensadas para el canal Muchas Más de las que ustedes creen En serio, muchas más de las que ustedes creen No tienen ni la menor idea De lo que voy a hacer en el futuro Pero no sé si empezar a hacerlas así Con tan pocos suscriptores Es que no sé Tampoco quiero esforzarme además Pero Pues bueno Iré trayendo minihistorias Pronto traeré una de Los Los, este Unos reyes de Minecraft Ya, que me voy a inventar Algo así No voy a dar muchos detalles Para que nadie me copie Queda un minuto yo aquí hablando Ay, que kawaii Que cositas tan chulas A ver si puedo hacer el Pac-Man Me sale Es que no me va a salir el Pac-Man Algo así 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 Mmm Otra Ay, que horror Mmm Arte abstracto Arte abstracto Chicos Arte abstracto No sé No sé Mmm 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 Va a botar Ah Este está bien Está bien Ok Porque el mío La verdad no sé Qué estaba pensando Ja, ja, ja Está bien Ok Voy a cenar Ay, Dios Ay, Dios El mío Y con el Pac-Man Allá O sea Eh, sí Bueno, son fantasmitas Ay, esta Estoy segura Es que no la voy a ganar Ay, que kawaii ¿Por qué dices kawaii? No sé Cuando veo dos puntos blancos Se me hace súper lindo No saben ni Qué es kawaii No, no sé Voy a poner ok Oh, se puede meter Oh ¿Esto qué es? ¿Una bola? ¿Un cuadrado? ¿No tiene puertas? Um Lo siento Pero no Es un cuadrado Ah, desde acá Oh, esto está padre Rip Ok Me gustó Me gustó mucho la idea Ghost No, pues sí Si no, qué fácil, ¿no? Y este es Sog Ok Esto es una súper caca A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh, esa está padre Este me gusta Este va a ganar Este gana Estoy segura Este va a ganar Oh, Dios Qué genial Este también me gusta Ay, no Es que ya no puedo competir con esto Esto hasta se mete en el ambiente de terror Puro y duro Es un pixelar, pero Eh, está bien Ah, pues sí Ahora pensamos en los anteriores A ver ¿Qué es esto? Bu Bu ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues yo te voy a poner popis Es que no me están gustando A comparación de los que vimos El de la tumba Y ese de los torrentes ¿Qué esos van a ganar? ¿Seguro? ¿Otro cubo? ¿No se puede entrar? Oye, no Epic, no Quiero entrar ¿No se puede entrar? Oh Es un gas Es un gas Es un gas Ok Derpy ghost Derp Derp Eh Eh Acá Sabía que se iba a ganar Bueno Aquí con el fantasma Terminamos el video Bueno, lo vamos a terminar en el lobby Uy Bueno Eso ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Muchito Así que Eso es todo Aquí en Hypixel Les voy a dejar el El servidor en la descripción Para que puedan entrar Que tiene juegos muy chulos Que voy a ir trayendo Si es que no me va tan mal el internet Como hoy Hoy me fue bien Este servidor me está yendo bastante bien Mire Pues tengo tres rayitas Con eso me va Así que Eso ha sido todo Así que Adiosito Wiiii Adiós